Un comentario de actualidad. Un comentario para la reflexión. Un comentario para todos los bolivianos. La columna virtual comentando la noticia. Una propuesta para Santa Cruz 2061. Escribe el politólogo Jimmy Ortiz Auceo. La noticia. Santa Cruz es declarada ciudad universitaria. El deber 8 de abril del 2015. La alcaldesa de Cirebravo promulgó la ley autonómica 038-2015. Aprobada por el consejo municipal. Que declara Santa Cruz de la Sierra ciudad universitaria. Y que tiene por objetivo promocionar el potencial académico de la ciudad capital. El comentario de Jimmy Ortiz. Si bien Santa Cruz tiene un desarrollo económico y social. Relativamente aceptable. Según los estándares bolivianos. Esto no es suficiente. Tenemos que salir del tercer mundo. Tenemos que compararnos con los países más avanzados del planeta. Ese tiene que ser el siguiente objetivo. Nuestros abuelos señalaron la Santa Cruz del presente. Soñemos nosotros la Santa Cruz del futuro. El exitoso modelo cruceño. Que sacó un millón de personas de la pobreza y la pobreza extrema. Se inició con el incipiente desarrollo agropecuario industrial exportador. De la primigenia Santa Cruz de 1561. Este modelo fue notablemente potenciado con el Plan Bohan. Y sus 88 millones de dólares de 1942. Es importante destacar la influencia que tuvo el célebre memorándum de 1904. Sobre el Plan Bohan. Fue un modelo muy adecuado para su tiempo. Cuando las materias primas tenían un peso importante de la economía mundial. En 1960 las materias primas eran el 30% del Producto Bruto Mundial. Y para la primera década del 2000. Tan solo el 4%. Hoy la situación ha cambiado. El grueso de la economía mundial está en el sector servicios con el 68%. La parte más importante de la torta está en la economía del conocimiento. Basta de historias. Andrés Oppenheimer. Con datos del Banco Mundial. Sobre la base del exitoso modelo que nos llevó a donde estamos. Y que nos seguirá sirviendo de sustento. Necesitamos dar un nuevo salto cualitativo hacia el futuro. Que nos transforme en una nación del primer mundo. Diversificando nuestra economía y creando empleos de calidad. Necesitamos incrementar nuestro Producto Interno Bruto per Cápita a 16.000 dólares año. Esta es la meta que planteo para el año 2061. En función de lo expresado. Planteo la necesidad de planificar una Santa Cruz basada en la economía del conocimiento. Como su motor principal. Creemos una sociedad que haga del conocimiento científico y tecnológico su principal fuente de sustento. Pareciera una utopía pretender esto a la luz de la realidad actual. Así debieron pensar también del exitoso movimiento cívico cruceño de los años 50. Que soñó, planificó y finalmente construyó la Santa Cruz. Que hoy disfrutamos propios y extraños. ¿Quién iba a pensar entonces que la aldea soñolienta se transforme en la metrópoli bullanguera de hoy? ¿Quién iba a pensar que nuestras calles de arena y nuestras taperas se transformen en cemento y edificios de blindex? ¿Quién iba a pensar que ayer éramos 50.000 habitantes y hoy más de 2 millones? Como dijo Juan Pablo II, las utopías del ayer son las realidades del hoy. El primer estatuto del Comité Pro Santa Cruz de 1950 establecía en su artículo primero Constituyese el Comité Pro Santa Cruz con la finalidad suprema de velar por el engrandecimiento moral y material del departamento y del país. Necesitamos retomar la senda del ciclo de oro cruceño. El engrandecimiento moral tiene que seguir iluminando nuestro camino en el tercer milenio. La planificación estratégica es vital para conseguir objetivos de largo plazo y esto fue lo que hizo la Santa Cruz de nuestros mayores. Todo ello operado por una magnífica red institucional como el Comité de Obras Públicas, Corde Cruz, Caínco, CAO, Banco Santa Cruz, CRE, COTA, Sahuapac, la Universidad René Moreno, la UPSA, el Colegio Nacional Florida, el CIAD, la Escuela Salesiana Muyurina, la COT, la Cooperativa La Merced y otras no menos ilustres. Es digno reconocer también el importante apoyo de la cooperación internacional. El sueño de un mundo mejor y el amor por la tierra camba, la planificación y la perseverancia hicieron de Santa Cruz lo que somos hoy. La sinergia fue imparable. La repetición de este ciclo virtuoso es mi sueño para el quinto centenario de nuestra fundación. Esta idea puede comenzar a materializarse con la declaratoria de Santa Cruz Ciudad Universitaria. Santa Cruz tiene 16 universidades. Son las universidades el motor principal de la economía del conocimiento y por lo tanto la pieza fundamental de mi planteamiento. Desgraciadamente, esta declaratoria no ha pasado de ser una expresión de buenas intenciones hasta la fecha. Para ello, nuestras universidades tienen que transformarse en centros generadores de conocimiento científico y tecnológico, no solo formadora de profesionales. Este es un tema clave. Hay que fortalecer las áreas de masterado y de doctorado, pero sobre todo ponerse el chip de la investigación científica y tecnológica. Tienen que comenzar a producir patentes. Es necesario elevar el nivel académico. Es necesario hacer convenios con las mejores universidades del mundo y los mejores centros tecnológicos. Es necesario asociarse con los productores nacionales e internacionales. Es necesario fomentar el espíritu innovador de nuestra gente. Es necesario vencer a la pobreza. Nuestras clases menos favorecidas no pueden quedar excluidas de este proceso. Los necesitamos. Para que esta idea sea posible, es preciso que toda la sociedad se empodere de ella, que la sienta suya. Crear un comité impulsor es necesario, como los muchos que hemos creado en el pasado para impulsar proyectos importantes. El apoyo del Estado es vital, comenzando por el gobierno municipal, que ya dio el primer paso, seguido por la gobernación y el gobierno nacional. De este último, poca esperanza tengo, parafraseando a una distinguida productora del norte cruceño, con que no nos estorben es suficiente. Es necesario también buscar el apoyo de organismos internacionales y de países amigos más avanzados. Habría que comenzar hablando con los que históricamente apoyaron nuestro desarrollo. Esta es la idea, es grande. Nos tomará al menos 50 años, pero es necesario comenzar ahora. Mis ojos no la verán, pero mis nietos disfrutarán de ella. Las universidades, la ciudadanía y las autoridades, llamadas por ley, tienen la palabra. Fue una tragedia el cierre de Corde Cruz. Este puede ser el motivo para resucitarla. La necesitamos. Necesitamos retomar la senda de la planificación. Felicidades Santa Cruz. Septiembre es nuestro. Fue el comentario del politólogo Jimmy Ortiz Aucedo. Una propuesta para la Santa Cruz 2061.